Son las 7.58 minutos. Ayer, cuando se produjo la reunión de Alofoque, de Santiago Matías, hijo, Alofoque, con el presidente Medina, poco después yo recibí una información que me envió una persona, entonces es evidente que detrás de estas participaciones hay gente que articula algún tipo de estrategia, porque la persona que me escribió esto es una gente que lo más lejos que tendría es que estuviera vinculado a estas planeaciones, y entonces él me da cosas ahí que son primicias ya, son primicias porque me dice lo siguiente, me dice lo siguiente, el presidente, bueno, él me escribió cuando el presidente se reunió con, dice el presidente se acaba de reunir con Alofoque, él no se va a retirar, él va a mantener su posición, me informa que se acordó que Correa se retirara para no dispersar, para no dividir, y que Correa entonces apoyara a Alofoque, pero también me dice, que aquí es que está la primicia, me dice, ahora trabajaré con Joel López, me dice la persona, ahora trabajaré con Joel López, me dice que el presidente lo va a recibir, será hoy que lo va a recibir. Pero ya está cerrada la posibilidad de inscribirse. No, 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 oye lo que me dice, oye lo que me dice, vamos con la información completa, quiero que vaya por una de las reservas que tiene el PLD, y quiero llevarlo, y entonces me dice, y a Brea, a Brea lo estamos trabajando para llevarlo por San Cristóbal, se refiere a Brea Franco. ¿Cómo se llama? ¿A Brea Frank? Brea Frank. Brea Frank. Sí, se refiere, se refiere... Pero está una persona como que se dedica al mundo de la... Sí, sí, vamos a... Eso es cualificación del Congreso, es decir, hay una propuesta, Julio, para elevar la calidad del Congreso. Ahora, Julio, para mí, el anuncio que hizo Santiago Matías de que se iba a retirar, para mí ese anuncio forma parte de una estrategia. Santiago es una persona oriunda de una zona muy deprimida del Distrito Nacional, pero ha demostrado la posibilidad de que la gente se puede superar, y ha demostrado mucha inteligencia. Entonces, si tiene inteligencia en el mundo de los negocios, para él ser una persona exitosa en términos personales, no digo yo en el mundo de la política, y tiene un equipo, indudablemente. Entonces, para mí ese anuncio forma parte de una estrategia. Mira que Danilo Medina les recibe de nuevo. Ayer, eso que tú estás diciendo, Julio, Correa, porque él anunció en el programa de Hochi, que se retiraba ayer Correa, y él no habló de Santiago, pero dijo que ellos eran, que era el mismo público de ambos. Entonces, ya eso dice que lo que están haciendo es recomponiendo los posibles electores para que no se dispersen en favor de quién entre Correa y Matías tiene más posibilidad. Bueno, y seguro Matías asume el tema de la Juca, que era la razón por la que Correa estaba postulándose. Bueno, pero la Juca no está prohibida, la Juca no está prohibida, está prohibido usar Juca en lugares públicos abiertos. De acuerdo, pero solo he dicho, lo he planteado. Y si tú solo quieres ser legislador por el tema de la Juca, perdimos. Un saludo para él.